¿Qué tal? Aquí estamos una vez más desde mi oficina. Hoy quiero hablarles de una mujer muy singular, muy importante. Me llamó mucho la atención su biografía. A los nueve años, el papá de Lidia, el reverendo Tomás Casad, muere. Y durante los siguientes seis años, Lidia tiene que vivir en la casa de algunos familiares, un momento aquí, un momento allá. Y finalmente, en un orfelinato. Tuvo que cuidarse por sí misma desde niña y también proveer por su sustento. Finalmente, al cumplir los 16 años de edad, o sea, 10 años después, pudo ir a vivir con su hermano Anthony, quien vivía en ese entonces a 1,300 kilómetros de distancia de donde ella se encontraba. Y ella tuvo que recorrer esa distancia, que es considerable hasta el día de hoy, sola, a veces montando un caballo, a veces caminando y a veces en un carro. En el año 1820, se casa con Joseph Stenton y por 50 años disfruta de un matrimonio feliz. 14 años después de casarse en un culto, en la iglesia de los hermanos, ella recibe a Cristo como su salvador personal. Para ese entonces, ya ella tenía cumplido los 35 años de edad. Y poco después de su conversión, sintió que era su deber compartir el evangelio con aquellas personas que todavía no habían recibido a Cristo como su salvador. No era, obviamente, popular en ese tiempo que una mujer predicara. Y por consiguiente, Lidia se resistió a este llamado al ministerio durante varios años, hasta que finalmente se dejó convencer por sus pastores. Y pronto se distinguió por sus sermones, por ser unos sermones ungidos y muy bien preparados, y la gente los recibía con mucho gozo. Junto con su marido, comenzó a viajar por los Estados Unidos, predicando y enseñando. Y en el año 1870, a sus 71 años de edad, fue nombrada capellana, con derecho a ministrar en la penitenciaría de varones en el estado de Kansas. Era el sitio de castigo para los peores y más feroces criminales del momento. Y contra todo lo que la gente podía suponer, fue aceptada por los presos y muchos de ellos la veían como una mamá, como si fuera la madre. Y de hecho la llamaban por ese nombre. La llamaban mamá Sexton. Y durante su ministerio en la penitenciaría, 95 de los criminales recibieron al Señor y al salir en libertad, siguieron en diferentes iglesias y muchos de ellos entraron al ministerio. Un gran porcentaje de esos 95 presos siguieron al Señor en el ministerio. Es importante su contribución al reino, porque fue la primera mujer en su denominación, la iglesia de los hermanos, que tuvo credenciales para predicar. Y fue la primera mujer en la historia de la nación de Estados Unidos que recibió credenciales para ministrar en una penitenciaría. A los 95 años predicó su último sermón y pocos días después ella muere. Su hijo había muerto unos 10 días antes y ella no quería seguir viviendo en realidad. Ella quería juntarse con su hijo, de acuerdo a lo que ella dijo a sus amistades. Los últimos años de su vida, Lidia sufrió de una ceguera que obviamente le impedía ver, pero ella decía, bueno, prefiero esto porque así puedo ver lo que otros no pueden ver, puedo ver en el mundo espiritual. Y esta ceguera nunca le impidió que ella pudiera seguir ministrando. Murió lúcida, recordando los nombres de sus nietos y las direcciones donde vivían, su familia, sus amigos, amigos que habían muerto, familiares que ya estaban en la gloria. Esta es otra mujer que despertó mi admiración porque fue otra mujer que se atrevió a romper paradigmas y lanzarse en obediencia a su llamamiento. Y quiero decirles en esta tarde que personas así siempre me inspiran. Me inspiran a que haga más, a que me atreva a hacer otras cosas. Me inspiran a ir a estos lugares, a esos sitios que otros dicen, otros me dicen que no puedo ir, que no se puede hacer. Me inspira a que yo pueda seguir adelante. Y me inspira a entregar el resto de mi vida a la obra del Señor en forma continua y completa. Y en esta tarde yo quiero orar por usted, usted que tiene este llamamiento en su vida de seguir adelante y por alguna razón lo ha pospuesto. Tal vez usted no se sintió digno o digna de poder cumplir con el llamamiento. Yo quiero orar por usted en esta tarde, que el Señor le dé ese valor. Padre, danos el valor necesario para poder seguir tu voluntad, obedecer tu llamado. Hacer lo que tú nos mandas a hacer, poner en práctica nuestros dones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias una vez más por su compañía. Y si Dios así lo dispone, mañana nos volvemos a ver. Mientras tanto, cuídese mucho. Gracias.